Quiero saber la opinión de los toreros. Hoy les hemos preguntado qué es para vosotros lo más importante en la vida. A ver qué nos dicen. Lo más importante de la vida es la familia y los amigos. Yo creo que, y aparte esa es la riqueza que tiene una persona, su familia y sus amigos. Yo pienso que la salud. Una persona con salud podemos conseguir todo. Sin salud no conseguimos nada. La honradez, la honestidad, ser fiel a uno mismo. Intentar ir por el camino de la verdad, recto y acostarte todas las noches con la conciencia tranquila. Tener el equilibrio entre la humildad y la autoestima. Mi hijo, sin duda, es lo más importante de mi vida. Ser feliz. Ser feliz yo creo que es lo más importante. Y lo que te hace levantarte todos los días con ganas de seguir adelante. Lo más importante en la vida es la familia. Si en la familia va bien, la vida va bien. La salud. Salud para mí y para los míos, o para los míos antes que para mí. Después de las cosas que se ven, es lo más importante. Creo que lo más importante es ser feliz y ver a los tuyos felices. Creo que es lo mejor que puedes tener en la vida. Vivirla. Vivirla lo mejor posible. Como ya hemos comentado, siempre dentro, hombre, de un orden y de una disciplina. Pero la vida ya que estamos puestos aquí, pues siendo tan dura como es, el vivirla con la mayor dignidad posible.